Bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día. Cuscatlecos a esta hora les traigo a dos científicos de la asamblea legislativa. Como saben ayer el presidente anunció que pues tenía de alguna manera había arreglado una pues más o menos como dos millones de dosis de vacunas de una pues farmacéutica una empresa pues estadounidense y también mencionó otras. Pero wow, todos se enfocaron en la de AstraZeneca que tiene un 70% de probabilidades y bueno Mario Ponce y la Cristina Cornejo han salido hablando de que pues en contra de la vacuna ya saben, desesperación, no saben qué decir ya para pues de alguna manera atacar al gobierno y ganar votos. Veamos este video. De probabilidad que no le va a haber efecto la calidad de la vacuna. En esto cualquiera que de alguna manera tome una decisión tiene que pensar. Y si ustedes que son periodistas con pleno conocimiento e investigadores saben de dónde están sacando el genoma de la vacuna de la AstraZeneca. Ustedes deben de saber cuál es el estudio y cuáles son las muestras o el maestro Evo. Como me refiero a los que se convierten en conejillos de India para ver si obviamente la vacuna funciona. En el caso de Pfizer y la vacuna rusa. Todo depende de ver los márgenes de error. Esta vacuna tiene un 70% tiene un 30% de error. O sea, no hay un 70% de seguridad que la vacuna obviamente le va a servir al ciudadano. Desde ahí hay un 30% de margen de probabilidad que no le va a haber efecto. Y eso lo debemos de conocer. A cambio Pfizer y la vacuna rusa es el 95% de efectividad. Con una diferencia que la vacuna de Pfizer y la vacuna rusa han sido elaboradas a través del genoma humano. Pero la de AstraZeneca es de un chimpancés. De ahí trajeron el virus. Entonces, pues ahí hay una diferencia. Ahí lo que están diciendo es el hecho de que aquellas vacunas necesitan mayor, digamos, ambiente para sostenerla, digamos, un sistema de enfriamiento bastante fuerte y estas pueden andar, digamos, a temperaturas manejables. Pero, de todo modo, la decisión está tomada y cualquier decisión que tomen los alboreños de ponérsela, pues sabrán que hay un 30% de posibilidades que no le surta efecto, que no le pegue o que no le beneficie. Es increíble que esta gente ignora muchas cosas. Para empezar, ahí ustedes ven que dice que los alboreños van a ser como conejillos de indias. Para empezar, muchos países ya le han encargado esa vacuna a esa empresa. Otra cosa, los únicos conejillos de indias aquí fueron la gente, los miles de personas que se sometieron a pruebas con la vacuna. No crean que esto solo inventaron la fórmula y dijeron, vaya, ya está buena, vamos a probar con tales países y que se la pongan y si funciona, pues tenemos éxito. No. Esto ha llevado meses de estudio, así como Pfizer, la vacuna rusa del que él habla, y tanto la de AstraZeneca es efectiva, o sea, es muy efectiva. El presidente explicó todo eso. Lo del 70% es solo una manera de, ¿cómo se llama?, de interpretarlo, pero el presidente ahí habló de dos dosis o una dosis entera, si no mal recuerdo, la que pues hace que la vacuna sea 100% efectiva. O sea, es increíble, pues este señor no entendió el mensaje, se han dejado llevar por rumores, por noticias falsas, y bueno, el presidente pues habló de cuatro vacunas que van a venir acá y pues es voluntario. Los conejillos de indias fueron toda esa gente que se sometió a esa prueba para que la vacuna pudiera hacer un éxito. Además, la vacuna aún no está ratificada por la FDA, como dijo el presidente. No es de que ya la vacuna va a venir y que no, tiene que pasar por muchas aprobaciones. Y bueno, vamos con otro video. Aquí les traigo hoy la Cristina Cornejo, otra científica experta en vacunas. Es increíble, veamos y escuchemos. ...donde van a venir a probar el tema... ...que están produciendo estas vacunas en los lugares en los cuales se está probando, suelen ser a veces más serios. Y yo no quisiera creer que el Salvador también va a ser como el chivito expiatorio donde van a venir a probar el tema de una vacuna, que está hablando de tres tipos más de los cuales ni siquiera han salido. Es decir, estaríamos nosotros en una prueba y por eso es que a mí me preocupa cuando él habla que este tipo de vacuna o que la vacuna va a cubrir y nos va a ayudar y nos va a inmunizar el 100%. Creo que también hay que ser con todo el respeto un poquito más serio cuando se trata de la salud, pero sobre todo de la vida de los salvadoreños en el entendido también, el nivel de consecuencias y de la reacción o del efecto secundario que este tipo de vacunas tiene, sobre todo que ya muchos países no han sacado del mercado ni siquiera se sigue probando. Dice que muchos países la han sacado del mercado si ni siquiera la vacuna se está vendiendo. O sea, ni siquiera ha sido ratificada, solo ha sido estudiada, aprobada, elaborada. O sea, no, todavía no es oficial. Y es increíble cómo esta gente pues ignora muchas cosas. Y es que es solo por hablar carburo, cuscatelecos, porque no saben, no tienen ni la mínima idea de las vacunas. O sea, vacunas siempre han habido, toda la vida nos ponemos vacunas para enfermedades o desde pequeños nos tienen que vacunar para la vacuna de la gripe, la neumonía, todas esas. Y es por eso, porque la vacuna se ha demostrado que son buenas para combatir enfermedades, para prevenir enfermedades, para curar enfermedades. En fin, cuscatelecos, no sé si ustedes se han reído, pero yo me he reído bastante. Y bueno, pues, cuscatelecos, no tengamos miedo a la vacuna. La vacuna, todas las vacunas que van a venir han pasado por estudios. Obviamente, la decisión es de cada uno de ponérsela. Cada uno puede decidir. O sea, no hay problema por eso. Es, pues, cuestión de cada uno. Y bueno, en nuestro país, gracias a Dios, pues, no nos ha afectado mucho la pandemia con respecto a los casos. Y bueno, esperamos seguir así. Cuscatelecos, hasta acá con este video. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.